bueno pues ya lo tienen aquí este es el resultado de los dos procedimientos el de sal y el de las navajas los dos funcionan bastante bien pues ya la opción es tuya de cuál tú prefieres pero cualquiera de los dos por favor y si lo intentas en casa y te gustó este vídeo por favor déjame saber tus resultados tus comentarios igual cualquier duda si igual tú sabes no sé algún otro método compártelo igual hasta no sé un vídeo al respecto en fin yo ya con esto me despido espero que te haya gustado el vídeo igual consideres suscribirte a mis páginas de las redes sociales facebook instagram y youtube bueno me despido mi nombre es virraez y hasta la próxima vamos